Los grandes nidos del cacholote, una vez que vuelan los pichones, pueden ser ocupados por otras aves. Algunas de ellas son El alilícuc común El halconcito gris El halconcito colorado La monjita blanca Picabuey Jilguero dorado Tordo músico Menteveo Menteveo Gorrión Las cotorras se adueñaron de un nido abandonado y comienzan a construir el de ellas No tenemos que destruir los nidos viejos de las aves. Otras los pueden ocupar Menteveo Menteveo Menteveo